Muy buenos días, estamos dando inicio hoy 20 de septiembre, Manifestación Pacífica 20S, así es como le han llamado, se espera pues una multitud de personas organizadas para este día y realizar una manifestación pacífica. De esto y otras noticias, por supuesto, le estaremos comentando, queremos darle la máscara de la bienvenida en un día que amanece convulso, en un día que amanece de luto, nuestros hermanos mexicanos, más de 200 muertos, pero de esto le estaremos platicando, Gadiel, buenos días. Muy buenos días, Heidi, muy buenos días, un abrazo a toda la comunidad mexicana que vive en Guatemala, un fuerte abrazo a todos los mexicanos, también un abrazo a todos los guatemaltecos que viven en México, nuestra solidaridad, hoy tendremos toda esta jornada noticiosa, tanto de lo que está pasando en México y también de las noticias de Guatemala. Hola, tú mencionabas, Heidi, de esta manifestación pacífica, ya han empezado algunos grupos a reunirse en distintos puntos, esta imagen que tenemos en estos momentos es de el trébol de la ciudad de Guatemala, se espera que en distintos puntos del país, estas manifestaciones empiecen a realizarse desde tempranas horas, en algunos puntos ya se ven la llegada de buses, ya se ven la llegada de personas, precisamente para estas manifestaciones pacíficas. A partir de las 9 de la mañana se espera la jornada de mayor movilización y por supuesto de mayor fuerza informativa, nosotros se la estaremos llevando paso a paso, Heidi y todo nuestro equipo estará desplegado en todos los puntos para llevarle a usted la información, por supuesto, TN Todo Noticias, quiere que usted esté informado de primera mano. Desde donde se inicia hasta el punto de reunión estarán todos en nuestro equipo, como bien lo comentas, Gadiel, en los diferentes puntos, todos los periodistas ya preparados para llevarle a usted la información, para que usted vea, para que usted palpe, para que usted sienta lo que está sucediendo en nuestra Guatemala. Nuestros corresponsales, Heidi, en todo el país, preparados, por supuesto, en los distintos puntos, en las distintas regiones de Guatemala, para que usted se entere, así que empezamos.